¡Añarizaga y J. Benz! Los románticos momentos que vivieron en Colombia La relación de Anjarizaga y J. Benz está en su punto La pareja aprovechó el feriado largo por fiestas patrias para viajar a Colombia Anji y J. recorrieron Cartagena de Indias y protagonizaron románticos momentos en las famosas playas del lugar A través de sus respectivas redes sociales, la conductora y el cantante mostraron los mejores momentos de su viaje Que para muchos es una nueva luna de miel ¡Ah! ¡Toma mi foto! ¡Toma mi foto! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Au! Saga ya está embarazada de J. Benz Anjarizaga disfruta al máximo de su relación con J. Benz porque cuando lleguen los hijos no va a poder viajar tanto Esta última declaración sorprendió a Tula Rodríguez quien corrió a tocar la barriga de la modelo Hay que aprovechar ahorita que podemos viajar que aún no hay hijos Porque cuando ya están los hijos es más complicado Aclaró la influencer en medio de los rumores de embarazo No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video